... José Pedraza, el campeón mexicano, pierde preciosos segundos. Llegan los competidores de la caminata de 20 kilómetros. Un gran final. Pedraza con paso implacable, aventaja a Nicolai Esmaga. Ahora se acerca a Vladimir Golubnichi, que va en primer lugar. Pero el esfuerzo de Pedraza no culmina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!